El siguiente programa es clasificación ONP. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para quienes nos siguen en www.deporteandotv.com y también en Claro TV, en el canal 104. Estamos aquí con la entrevista con Elena Londoño y me acompaña un personaje muy especial, al menos para mí, porque es del mundo del tenis. Pablo González, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y felices de estar con ustedes compartiendo tenis. No, Pablo, nosotros felices de tenerte en nuestra ciudad, en Pereira, porque la has elegido para tu sitio de vida, ahora, digámoslo así, de trabajo también. Sí, muy contento. Desde que nació mi hija Violeta, en el año 2012, tomamos la decisión ya de quedarnos viviendo acá. Mi esposa sí es 100% pereirana, tiene todo su trabajo acá, su empresa. Y yo tomé la decisión, yo puedo viajar desde cualquier ciudad del mundo y qué mejor que Pereira, que una calidad de vida impresionante. Ya mi hija pereirana, ya me consideran pereirano, ya me quitaron la, que soy rolo bogotano. Así que bueno, feliz de poder estar acá y en este lindo club, el Club Campestre, que me ha abierto las puertas y les doy muchas gracias. Además, siempre, porque estaba viendo un mural que me explicabas ahora, Pablo, que hay unos personajes allí, pues, los más conocidos, Catalina, Mariana. Bueno, pues, digámoslo, en los últimos años, ¿cierto? Estaba viendo a Eduardo, a Eduardo Gómez Marulanda. Y te veía ahí, yo dije, pero Pablo, ¿por qué está ahí? Si Pablo no es de acá. Sí, es un club muy especial, digamos, hablando del mural, son todos los jugadores que han tenido ranking ATP y ranking WT, en el caso de las mujeres, que han salido del club. Yo soy socio del club, entonces por eso me meten en el mural, me consideran ya parte de la familia. Aparte también ahí, pues, está Santiago Giraldo, que es el mejor jugador de la historia del tenis colombiano. Y hay otro caso especial, está también Johnny Pérez, que él es en una ciudad acá, desde entrenador, él ahora viaja con uno de los mejores juveniles, que es Mateo Gómez. Y él llegó a sacar un punto ATP y por ese punto ATP aparece también en el mural. Entonces, es como un reconocimiento a todos los jugadores, es un club muy especial, es un club social que saca jugadores profesionales. Entonces, bueno, hay que seguir manteniendo toda esa energía y, bueno, seguir trabajando desde la base. Y la base es poder generar este tipo de torneos profesionales. Además, es un club muy deportivo, ¿cierto? Aquí hay fútbol, aquí hay golf, aquí hay, bueno, tenis, ni se diga. Una cantidad de deportes que el club incentiva a sus socios y además a sacarlos a nivel profesional, como dices. Sí, no, yo creo que se le puede dar opción a todos los jugadores. Primero, el crear la afición del tenis, el que vengas a hacer deporte, crear ambientes sanos, es lo más importante, o sea, la misión del club. Y ya después, todo el circuito juvenil, que es una larga etapa, después el conseguir una beca en Estados Unidos y el llegar a jugar profesional, creo que son los objetivos de enseñar bien, de hacer las cosas correctamente y yo el poder asesorar y aportarle al club, a los jugadores, a los entrenadores. Yo me siento parte de esta familia y bueno, y que mi hija está creciendo y se está criando aquí en el club, ya con eso yo ya estoy lleno de satisfacción. En el tenis y muchas actividades más, toda la gente es ocupada y el tenis tiene un día y los otros seis días están ocupadas de otras actividades. Así que lo más importante es, nada, criar niños felices. Sí, eso es lo importante. Bueno, pero vamos a hablar desde Pablo González. Yo quiero, Pablo, que contémosle a la gente un poquito esa hoja de vida. ¿Quién es Pablo González? ¿Dónde se formó? ¿Qué logró? Porque todos sabemos que es ahora el capitán de la selección colombiana de tenis, la que está en la Copa Davis, que además ha tenido una gran presentación en los últimos años. Pero contémosle un poquito de Pablo, como desde sus inicios. Bueno, un resumen ahí, voy a ir avanzando rápido. Mis papás son chilenos, llegaron hace muchos años a Colombia, a Bogotá, más o menos en el año 78, yo nací un par de años después y se metieron en un club, un club que ya no existe, que se llama Royal Center, que era un club muy especial, tenía todos los deportes y mis papás se metieron y nada, chiquito me llevaron, me dio una raqueta, iba allí y juegue si le gusta, si no, y yo naturalmente fui creando esa afición, fui muy competitivo desde pequeño y ellos me siguieron apoyando toda la vida, ya con clase, con entrenamientos y yo ya fui pidiendo y me llegó a ir muy bien en juveniles, fui campeón nacional de todas las categorías, llegué a jugar también representando a Colombia en equipos suramericanos, llegué a jugar hasta profesional, estuve 299 del mundo en sencillos y 240 en dobles, por una decisión importante en medio de mi carrera, que andaba sin patrocinio, tomé la decisión de volverme entrenador muy joven, jugando hasta Copa Davis, llegué a jugar 7 años Copa Davis por Colombia y a los 25 años Colsanitas, el equipo Colsanitas me propuso empezar a viajar con los jugadores profesionales que tenemos actualmente, no había digamos un entrenador de ese perfil porque todos los entrenadores que eran más grandes que nosotros, Adato Boni y ellos se fueron de Colombia, se quedaron trabajando y era como el primer digamos exjugador que se iba a volver entrenador y ya ha pasado el tiempo y ya van 10 años de carrera, así que nada, muy contento con la decisión que tomé, he sido capitán de Copa Federación 2 años, soy capitán de Copa Davis desde el 2016, llevo ya 3 años con los mejores jugadores de este país, muy orgulloso, muy contento, con mucha responsabilidad y ahora desde el año pasado también soy capitán de todos los equipos del ciclo olímpico, lo que son bolivarianos, suramericanos, centroamericanos, panamericanos y olímpicos y bueno con todo mi programa como de entrenamiento, de entrenador de todas las edades y asesoramientos a los papás, las familias y todos los que quieran hacer un mejor programa. Hablando de la Copa Davis, ¿te ha tocado el mejor momento de Colombia en la Copa Davis? Sí, yo coincidí, creo que coincidí no solo en este momento sino en mi aporte como entrenador desde que ellos se comenzaron a meter en el ranking ATP, tengo varios jugadores que empezamos a jugar futuros, después de futuros Challenger, Challenger ya pasaron al circuito ATP, otros jugadores como Cabal y Farah que hicieron la transición de sencillos a dobles, también tuve que vivir esa transición cuando se comienzan a especializar en dobles y nada, en el caso de Santi y de Fallita, que son los dos mejores jugadores que hemos tenido en masculino y en el caso de las niñas, también alcancé pues a viajar ya como entrenador de cata, que es hasta más grande que yo y alcancé a tenerla en Copa Federación, a ayudarla como entrenador y Mariana Duque que es la jugadora número uno de Colombia en este momento, la verdad que he sido afortunada de poder compartir con todos, de vivir ese proceso y el tenerlos ya en Copa Davis, la verdad que me fortalece mucho tener un equipo tan sólido que vamos por la sexta vez jugando el playoff del grupo mundial. Bueno Pablo, en Bogotá vivimos unos momentos como algo tensionantes cuando Santi decidió darse un break en su carrera profesional, también te tocó comotorear ese tema con la prensa, con los medios, con los amantes del tenis, pero de eso vamos a hablar después de esta pausa. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes, celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122, teléfono 887-5120. Inigualables atardeceres, arquitectura tradicional e innovadora, mágicas experiencias con sabores del mundo, capital de grandes eventos, calidad de vida, ven y conoce la mejor ciudad de Colombia, Manizales, más oportunidades. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Pereiranos, Alcaldía de Pereira, Pereira, Capital del Eje. En Manizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor. La zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo, en Manizales, el hotel de los campeones. Tutogol Radio. Tutogol Radio. Tutogol Radio. Tutogol Radio. Tutogol Radio. Música y deportes para el planeta. Música y deportades para el planeta. Música y deportes para el planeta. Música y deportes para el planeta. Música y observas. Música yéc sett yo. Música y expertos para el planeta. Música y Douglas��. Música y diversas y humilandadw succes. Claro que comprar las fitas. ¡Suscríbete al canal! Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Me registro, apuesto al deporte que más me gusta y... ¡Listo! ¡Espero y gano! ¡Así de fácil es jugar y apostar con Betplay! ¡Y ganas, ganas muchísimo con tus deportes favoritos! ¡Regístrate ya mismo! ¡Recarga, juega y gana! ¡Betplay! ¡Regístrate en www.betplay.com.co! ¡Haga sus recargas en cualquier punto de su suerte! Desde dos mil pesos y a ganar con Betplay. ¡Apuéstale a tu pasión! Regresamos con la entrevista con Elena Londoño con DeporteandoTV.com en Claro TV. Bueno, Pablo, estábamos hablando del momento tensionante que se vivió en el tenis nacional porque muchos se quejan en la calle por el tema de Santiago porque Santiago no avanza más de lo que ya ha dado que además fue muy importante, número 28 del mundo. El tema de su control y también decidió darse un break en ese momento. Yo creo que son decisiones de cada jugador. No solo Santiago ha tomado esa decisión. Hay muchos jugadores en el circuito profesional que a veces se han dado un tiempo para conocerse, para vivir otra cosa que han hecho una carrera de más de 15, 20 años dedicados a este lindo deporte. Viajando más de 30, 40 semanas al año invirtiendo en tu deporte al principio, saliendo abajo en números y después comienzas a vivir de este deporte. Llega un momento como que quieres vivir, aunque sea un ratico, otra cosa. Muchos jugadores se retinan, ya acaban su carrera y empiezan otra etapa de la vida. Yo pienso que lo de Santiago fue en el momento indicado. Él quería tener un par de meses para conocer la otra faceta que él quería conocer. Y bueno, lo importante es que lo tenemos de regreso. Lo tenemos entrenando, lo tenemos en el equipo de nuevo. Después de dos meses de adaptación, de otra vez volver a competir, de adaptarse a lo que es el circuito ATP, que igual va evolucionando y va mejorando. Este último torneo pasó la cual y ganó un partido en el cuadro principal de Roland Garros. El tema es importantísimo, estar en ese gran eslab. Yo creo que hay que tener mucho mérito. Estar entre los 30 del mundo es algo muy, muy, muy difícil. Es pasar 20, 30 etapas desde que arrancas a jugar con 10 años los primeros torneos juveniles. Y llegar a donde está Santi, la verdad que es mucho mérito. Todos somos personalidades diferentes. Todos tenemos algo por mejorar, técnicamente, mentalmente. Santi está consciente que ha sido, digamos, su punto clave. El estar mejor de cabeza, el tener más tranquilidad y sacarle provecho a ese gran juego que tiene, ese potencial. Y si sigue ahora entrenando es porque quiere seguir trabajando en eso y aprovechar y valorar los jugadores que hemos tenido. La verdad que en un momento llegamos a tener tres jugadores en los top 100 más los doblistas que estaban entre los mejores del mundo. Hay federaciones grandes y que tienen millones de dólares que les queda después de los torneos de los Grandes Dams y los Master Series y a veces tienen los mismos jugadores igual que nosotros. Así que nada, igual felicitar, es un orgullo para Pereira, para el club y no solo Santiago, todos los jugadores que hemos tenido. Alejandro Falla, Sebastián Cabal, Robert Farah, Alejandro González, Eduardo Estrué, que también es de acá. Y bueno, muchos jugadores que en este momento se me escapan. Es que yo creo que los que no tenemos conciencia somos los colombianos. Es que yo que vivo ese mundo del tenis, Pablo, yo no me pierdo los Master 1000, yo no me pierdo Grandeslam y veo lo difícil que es llegar allá, ¿cierto? Además, la constancia que debe tener y lo que tiene que dejar de vivir un ser humano normal por lograr esas instancias, por ser profesional, no solo en el tenis, en el fútbol, en el deporte. Es una dedicación y hay que dejar muchas cosas de lado. Yo creo que debíamos de valorar un poquito lo que tenemos, porque yo en estos días hablaba Uruguay, Paraguay, México, hay países que tendrían que estar más allá y no lo están. Y nosotros los colombianos valorar ese puesto y ese gran deportista que tenemos. Sí, yo creo que sí. Ahí cuando ahora que ganaron la final en Roma, Sebastián Robert, obviamente pues todo el mundo comentaba que felicidad poder tener una de las mejores parejas del mundo. Y yo hice un post y dije, es como valorar el agradecimiento y el esfuerzo a todas esas horas de entrenamiento, todas esas reuniones que se han tenido para poder evolucionar, para poder mejorar esas pretemporadas. Yo he hecho dos pretemporadas con ellos, con Sebastián Robert los últimos dos años. Y es un esfuerzo, un sacrificio, no ir a las fiestas, estar todo diciembre, viajar a veces el 30, 31 de diciembre y a veces el 1 y 2, salir ya a la gira de Australia. Es algo que entregas todo por tu familia, porque te apasiona, porque quieres estar entre los mejores y realmente yo les doy mucho mérito porque son muchachos que viven del tenis, viven del deporte y crean afición. Después de cada torneo, todos los niños se quieren escribir en las escuelas, quieren jugar al tenis y si ellos ya lo están generando, tenemos que agradecerles. Pero sí de verdad concientizarnos, o sea, no solo alegrarnos en el momento que ellos ganan, porque ahora todos estamos felices y los mensajes son hermosos para Cabal y para Farad, porque están ahí, en ese momento están de tres, no sé qué pasaría ahora que jugaron esa semifinal del Roland Garros, pero también valorar, valorar lo que tenemos. Estar entre los 100 del mundo es una cosa importantísima. Sí, ahí en un resumen, más o menos se dicen que hay 3 mil jugadores rankeados y hay unos 5 mil tratando de meterse en ese ranking. Estamos hablando de jugadores campeones nacionales de muchos países que no llegan a estar en ese ranking profesional. Así que llegar a estar arriba ya entre los 500 del mundo, 300 del mundo, es ser uno de los mejores deportistas en todas las ramas. Y nada, yo creo que lo más importante es que se siga trabajando como en esa base, en ese desarrollo, aparte de ser capitán de Copa Davis y lo que les conté. También soy miembro de la Comisión Técnica de la Federación. Y trabajamos mucho en lo que es el plan de acción, el tema de desarrollo, buscar ideas y lo más importante, el generar este tipo de torneos, buscar apoyos, buscar empresas que quieran aportarle y poder tener equipos como hemos tenido el equipo Calls Aintas, que ha estado 20 años apoyando a los tenistas colombianos. Esa es otra cosa para anotar, pero lo vamos a hacer después de estos mensajes comerciales. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira. Capital del Eje. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expedio de la salud. Prohíbes el expedio de la salud. Prohíbes el expedio de la salud. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes celebra sus 20 años de trayectoria brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes Calle 65A, número 23B122, teléfono 887-5120 José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Me registro Apuesto al deporte que más me gusta Y... Listo Espero y gano Así de fácil es jugar y apostar con Betplay Y ganas, ganas muchísimo Con tus deportes favoritos Regístrate ya mismo Recarga, juega y gana Betplay Regístrate en www.betplay.com.co Haga sus recargas en cualquier punto de su suerte Desde dos mil pesos Y a ganar con Betplay Apuéstale a tu pasión Regresamos con la entrevista con Pablo González Capitán del equipo colombiano de tenis Estamos aquí en un evento nacional que ha programado Con su experiencia y con su sabiduría Pablo, para los deportistas de nuestra región Que además es mucho talento el que tenemos Sí, hay muchísimo Digamos, hay un perfil de jugadores que uno no conoce Que son jugadores Uno que están becados en Estados Unidos Una de las mejores universidades de Estados Unidos Que vienen ahora en vacaciones a jugar Y otros jugadores que se han quedado en Colombia Estudiando y entrenan toda la semana En ligas, en academias, en clubes Pero no tienen un circuito No tienen competencia Y al poderle generar estos torneos Vemos que hay un potencial altísimo Y esos jugadores son los que van a jalar A los mejores juveniles que tenemos en el país Así que es muy importante tener este tipo De torneos profesionales con juveniles Y es que hablábamos ahora Pablo El tema, comparando el tema De los deportistas Por ejemplo, hablemos de fútbol Hablemos con un tenista A mí me parece que la formación de un tenista Y el éxito de un tenista es muy personal Yo no tendría por qué exigirle a un tenista Cuando yo nunca aporto Por lo menos si yo soy seguidora De un equipo de fútbol Yo compro una boleta Y voy a aportar Entonces voy a exigir No, es que no juegan bien Pero un tenista que se forma solo Que es el papá, la mamá Buscando la ayuda también de la empresa De la familia Lo difícil, lo costoso que es Salir a competir Para poder tener esos puntos Sí, yo pienso que el tenis Es uno de los deportes De mayor inversión, más costosos Donde más se comprometen las familias A aportarle a tu hijo un futuro Vivir del tenis En el caso de los otros equipos A ti te contrata un equipo Y digamos que ya tienes todo cubierto Y ya esperas el poder sobresalir en ese equipo En otros deportes Ya que voy al tema de suramericanos Que estuve ahora en Cochabamba Y hablando con los otros deportistas Otros entrenadores Hay muchos deportes que Si a ti, digamos, la federación O con el deporte del Comité Olímpico No te pagan los viajes Tú no viajas Solo vas a las competencias nacionales O internacionales Que van desde el país En el tenis no tienes opción Tienes que invertir Tienes que jugar más o menos 25, 30 torneos al año Hacer muchas giras por fuera de tu país Invertir en etiquetes Hoteles, hospedaje Si quieres hacer las cosas bien Tienes que viajar con un entrenador Todo el tiempo Tener un preparador físico Psicólogo Nutricionista Un equipo Y un jugador juvenil Puede estar costando Para una familia 200 millones de pesos al año Y para un profesional Unos 100 mil dólares Que son más o menos 300 millones de pesos Y si no tienes ningún patrocinio Ningún apoyo Y para poder ganar esa plata Tienes que estar entre los 100, 150 del mundo Entonces es una carrera muy larga Donde la familia se involucra Entregas todo por ese sueño Por esa carrera Y muchas veces terminas tu carrera Y todavía no tienes de vivir de este deporte Entonces yo pienso que es un deporte sacrificado Muy lindo porque te abre las puertas Te puedes ir, lo que digo Puedes trabajar como entrenador Puedes irte becado a Estados Unidos Puedes armar todo este tema de promotor de torneos O sea, te abre las puertas a futuro Pero lo que es una carrera profesional Si hay que darle mucho valor Sí, mucho valor Y el mundo del tenis es tan fascinante, Pablo Que también al nivel, digámoslo Amateur, a los que nos gusta Practicar el tenis Cuando hay un torneo Todos aprovechamos Porque es que es tan poco, de verdad Y lo bueno del tenis es competirlo Sí, muchas veces Trabajo yo también Otro segmento De los jugadores que tengo Son jugadores que tienen 15, 16 años Y no quieren ya jugar al tenis Porque tienen su vida social Y todo eso Yo apoyo a las familias Y a los muchachos Que sigan entrenando Se sigan disciplinando Se sigan teniendo rutinas Y jueguen hasta antes De irse a la universidad Y ese perfil de jugadores Que juegan hasta antes De irse a la universidad Son los aficionados de tenis De todos los clubes Y ligas de Colombia Y son las personas Que van a meter después A sus hijos A jugar tenis Y de ahí puede llegar A salir un campeón Y también la formación De buenos seres humanos Y buenos seres humanos Tenerlos aquí todo el día Hay muchos niños Que los traen aquí en la tarde Y los recorren en la noche Y no se quedan con solo El tema de tecnológico Y videojuegos Sino haciendo deporte Y juegan todo el día No solo tenis Sino van y juegan Muchísimos deportes acá Entonces crear ese ambiente sano Yo pienso que es la misión Y lo más importante Apasionarlos con algo Que les guste Sí Bueno ahora vamos a hablar Para terminar Del tema de la Copa Davis Ahora en septiembre ¿Qué vamos a llevar? Bueno Jugamos la primera semana De septiembre Contra Argentina De visitante Ellos eligieron San Juan Es una ciudad Que queda cerca de Mendoza Fue donde jugaron Contra Chile La última confrontación En abril Y bueno Estamos compitiendo Contra uno de los mejores Equipos del mundo Un equipo que ganó Hace dos años Copa Davis El mejor de América Mejor de América En principio pues no juega Del Potro Igual estaban haciendo Todo lo posible En convencerlo para jugar Pero está Chuarman Que está 11 del mundo Está ya 6 Y 11 Y te estoy hablando De 11 jugadores O 10 jugadores Que pueden estar Entre los 100 150 del mundo Entonces tienen Digamos que Dos o tres equipos Que pueden representarlos En Copa Davis Y bueno Tengo mi equipo Confío mucho En lo que tenemos En nuestra pareja de dobles En los sencillos Que están mejorando Estamos viendo a Santiago Estamos viendo a Daniel Galán Que tiene ya un nivel De top 100 Estados 200 del mundo Pero que va Para arriba Impulsado Y Alejo González Que fue el otro jugador Que nos acompañó Y nos dio el punto Contra Brasil Vamos a Argentina A dar la sorpresa Bueno que así sea Espero Esperamos con Deporteando TV Poderlos acompañar Y vivir esa linda experiencia Argentina tiene muy buen equipo Pero nosotros también Así que Por lo menos A darla toda ¿No? No, muchas gracias A Deporteando Por siempre Acompañarlos En el tenis Yo soy fan De todos los deportes Pero el que nos puedan Divulgar todo lo que hacemos Durante el año La verdad que es fantástico No, y es fantástico Estar allá Porque quisiera Chile Estar jugando Este repechaje O Brasil también Sí, la verdad que Hemos roto Digamos que Dos récords Que es ganarle a Chile Por primera vez El año pasado Y a Brasil este año Sí, vamos a ver Si rompemos ese récord Con Argentina Bueno Pablo Muchas gracias Por estos momentos Que nos regalas Este tiempo Pues entendemos Por el tema Del torneo ocupado Por acompañarnos acá Y pues Muchísima suerte No, muchas gracias A ustedes Por estar siempre pendiente De nosotros Gracias A ustedes Gracias por acompañarnos